qué vamos a trabajar un poquito no vaya tela ya está bien de cachondeo que entre puentes y noches buenas y noches y no sé qué es pues nos damos un palo al agua y esta cosa no va bien yo voy a decir que mira llevo hoy en el reloj este 510 calorías desde esta mañana o sea que currado el currado de cojones oye yo normalmente cuando trabajo siempre estoy escuchando a las emisoras de radio y cotejando y hoy lo más llamativo hoy lo más llamativo que he vivido es la liga de fútbol político sube el pp baja voz igual a podemos baja el psoe juega la promoción ciudadanos y el caso es que según las encuestas de uno o las encuestas de otro el señor fijo va vamos en cabeza para ganar la champion para jugar la copa de naciones y yo qué sé y hasta los bolos de mi pueblo le quitan votos al bosch le quitan votos al podemos la madre que me parió solo voy a decir una cosa muy en serio y el que quiera que lo tenga en cuenta y el que no quiera que diga este tío está loco para el que piense que este mercenario mentiroso va a entregar el poder sin antes hacer lo que sea posible está muy equivocado hoy sabemos que la política de la mano de un descelebrado destruye un país yo no encuentro la diferencia entre la falsedad y la hipocresía y la mentira la chulería y la prepotencia de ese presidente que está destrozando y ha destrozado prácticamente un país con el que tenemos aquí ojalá y me equivoque porque el dolor es muy grande el 2023 es un año muy complicado tenemos elecciones generales tenemos elecciones municipales y tenemos elecciones en comunidades aquí no se trata de dar un voto de castigo aquí de lo que se trata es de unificar España porque somos los españoles contra este indeseable y perdóname que le hable así pero después de cómo actúa cómo desprecia cómo se ríe cómo se chulea no me queda nada más que hablarle de esta forma tenemos que unirnos aquí no es vos PP Ciudadanos el que piense que está dependiendo de unas siglas para quitarnos de medio este grave problema que tiene España está muy equivocado hoy el único partido realmente que hay en España es la unidad de España ¿por quién? por todos los que lo sentimos y sentimos lo que está pasando y os vuelvo a reiterar este señor no va a entregar la silla este señor muere matando y tirará por delante lo que haga falta y daros cuenta de que el egoísmo político y de gente que es de este tipo que están prácticamente locos y son verdaderamente fanáticos está destruyendo a muy pocos kilómetros de nuestra casa un país entero y familias enteras no pongo la mano en el fuego con que en este país se llegue a hacer lo mismo y ya lo vimos en Cataluña ¿de acuerdo? hoy es martes queda muy poquito para que termine este año pero nos llega un año muy muy complicado yo desde aquí haré todo lo que pueda mucha gente me dice que solo miro por la política la política de vos otros me dicen por la política del Partido Popular y otros me dicen barbaridades puedo deciros estar muy tranquilos que simplemente voy a hablar de los intereses de España de los intereses de mi tierra y de los intereses de mi pueblo el cual sabéis que sois muchos los que escucháis mis vídeos me seguís y podéis estar tranquilos que no sé lo que voy a hacer porque me preguntan igual intento luchar por mi pueblo desde el frente que me que me ofrezcan siempre y cuando sea por los intereses de España y de mi tierra ¿de acuerdo? que paséis buena semana